Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que las lomas, pues es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente en los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las lomas, por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las lomas, no, está extendido y existe. No son, afortunadamente, mayoría, porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento que es sinónimo de egoísmo, de individualismo, también de corrupción, de clasismo, de racismo. Y yo toco este tema y no lo personalizo, sino lo hago extensivo, es para que todos sepamos que existe el movimiento conservador como existe el movimiento liberal y, desde luego, el pensamiento conservador y el pensamiento liberal. Siempre. Y si toco el tema es porque me importan los jóvenes y no sólo me importan los jóvenes, porque además es mi responsabilidad como presidente, no sólo me importan los jóvenes de familias liberales, importan todos los jóvenes y, además, hay muchos jóvenes que se rebelan.